Estamos aquí en un nuevo video, mi primer video comentado y además de Minecraft, que un suscriptor me pidió una serie de Minecraft y aquí la traigo. Sí, y ahora le mandamos un saludo al suscriptor. Vamos a crear ahora un mundo, como ven estoy aquí con mi amigo Franco Reynoso. Ya, pensemos, ¿cómo podemos llamar el video? No, el mundo. El mundo. Yo me muero cualquier nombre. Ya. Moodle fur. Moodle fur. Ahora, ¿la semilla? La semilla. Ya, chicos, si quieren que creemos otro mundo, denos sus números favoritos, ¿ya? Ya. El mío es el 7. ¿Y el tuyo, Martín? El 6. Ya. 6. Y doblemente. Ya. Ahora creamos un mundo. Crear el mundo. Y también vamos a, esto no sé cuánto, el video no sé cuánto dura, yo creo que más o menos 10 minutos. O algunos 20. Sí. Vamos a empezar recogiendo madera, lo esencial para empezar en un mundo. Ah, estamos jugando la versión de Minecraft 1.1. 1.13.1. 1.13.1. Y por cierto, chicos, yo no estoy jugando así con él, así como dos players. Que él estoy, él está solito, pero yo lo estoy viendo así grabando. Y ahí yo lo ayudo así en cosas que él no sabe. Sí. Y él me está ayudando a comentar también el video. Como verán, mi skin es esto de creeper. De, de, dígame en los comentarios dónde, si le gustaría cambiar la skin. O si le gustaría que hiciera videos de otros juegos. Ya, chicas. Ya, eso es. Ahora vamos a hacernos un pico y vamos a empezar a excavar para empezar a tener piedra. Pero yo pensaba también en, por ejemplo, yo cuando ya tengo unas herramientas esenciales de piedra y eso, le voy a pasar también esto a mi amigo Franco para que él también juegue. Porque así jugamos los dos. Sí. Ya voy a empezar a sacar esto. Sacamos esto. Y voy a hacerme ya herramientas de piedra. Y también voy a recoger un pico más. Oye, y por si acaso cuando tengas hierro. Ya. Tienes que tener un cubo de metal para cuando haya lava. Porque por debajo de la agua pueden haber hartos minerales. Ah, ya. Eso me ha pasado antes a mí. Es como, como verán, yo soy un poquito noob de Minecraft. Sí. Sé solo, sé solo lo, más o menos lo esencial de que hay que crear herramientas. Sí, por, por eso que yo estoy aquí ayudándolo. Y por cierto, también tengo un canal. Que no puedo cambiar el nombre todavía y creo que me ayuden un poco para cambiar el nombre. Pero mi nombre que todavía no lo cambio es Franco Reynoso. Ya. Oye, y también, mira, anda para arriba. Ya. Ya tienes el... Uy, hierro, hierro, mira, no me di cuenta. Ya, aquí hay hierro. Yo sé solo, chicos, yo sé solo lo esencial. Ya. Los minerales principales y todo eso. Oye, sí. Y si ustedes no sabían, con la manera, con la madera normal, en un, en un, en un horno, pueden hacer esto. Miren. Aquí se le acabo de pasar, aquí se le acabo de pasar a mi amigo para que él también juegue. Bueno, miren, aquí primero hay que hacer un horno. Y después, tiene que poner el horno. El horno. Y después, dentro del horno, tendremos que poner madera. Pero tengo que romper. Hácete un hacha. Hácete un hacha, se queda esta piedra para hacerte un hacha también. Sí, pero para, para hacerlo más rápido. Aunque el dos maderas dan harto. Ya, y ahora se pone la madera aquí arriba. Y se pone algo que la caliente. ¿Vas a hacer carbón vegetal? Y después, vamos a hacer carbón vegetal para no estar buscando por las minas. Ya. A ver. Y ahora nos vamos, me voy a hacer... Un hacha de piedra para defenderte también, ¿no? Sí, para defendernos. Y también voy a ver si podemos hacerlo en hacha. Listo. Ya la tenemos lista. Ah, y... ¿Y quieres tener un botón, una palanca, una placa de presión? No, eso después, cuando ya nos contigo en la casa. Sí, ya. Ahora voy a jugar yo un poquito y después se lo paso mal. Chicos, este video va a durar... No sé cuánto. Yo creo que más o menos unos 10 minutos y ahí estaría bien. ¿Cuánto llevamos? Ya vamos a llevar 5 minutos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hasta ahora llevamos 5 minutos. Oigan, chicos, también... ¿En serio? Sí. ¿Dónde sale? Y también les voy a decir que si apoyan mucho el video... Y también a mi canal de Franco Reynoso. Sí. Vamos a seguir subiendo estas series y vemos que tiene mucho apoyo. Y si... Y si pasamos como más o menos los 20 o 10 suscriptores, haremos nuevos videos, yo y Martín Castañeda, aquí juntos. Sí. Sí. Eso haremos. Ahora... ¿Por qué MinaCraft? Ah, verdad. Mira aquí. Y a Martín Castañeda le digo así porque es un sobrenombre que le pusimos. Sí. Y a mí me puso un sobrenombre de Franco Reynoso. Ya, vamos a empezar a irnos ya para buscar la zona donde hacer la casa. Llevémonos esto y a ver... Ah, también hay que buscar comida, ¿no? Dijiste para alimentarnos. Pero... Pero tienes que guardarla solo cuando la barrita se te vaya gastando la grado. Ah, ya. Mira, aquí hay un nuevo bioma. Qué bonito esa madera. ¿Qué es esto? Esos son barritos de azúcar. Y podéis transformarla en azúcar. ¿En serio? A ver. Sí, pero... Esto se puede después plantar de nuevo, a ver. Sí, sí, se puede. Qué bien. Y cuando la ponía al lado del agua como que crece algo así. Ah, ya. Voy a sacar este hierro y voy a esperar que se cocine todo este. ¡Un pollo! ¿Este da comida? Sí, da comida, obviamente. ¡Muere, muere, muere! ¡Una vaca! También supongo que... Sí, pero no tan lejos vaya, así no te puedes perder. ¡Uh! Pero aunque tenía harta experiencia. Y chiquillos, para que sepan, nosotros somos hackers. Así que... No, mentira, no somos hackers. Eso fue un... Pero... No, hackers, hackers, hackers. No, no, no hackeamos las partidas. No, hackeamos Minecraft. No. Partidas no. Nosotros hackeamos otros juegos. No, es mentira. Era una broma. Ah, no, pues mi amigo. Mi amigo hackea. No, es mentira, chicos. Es que... No, el Martín... No, no. ¿Este? No, porque... Mi amigo no, otro amigo que no conocen. El que estoy comentando... Yo estoy comentando ahora, yo no soy hacker. Es otro amigo. Yo tampoco. Otro amigo que yo conozco es hacker en Minecraft. Sí. Y también... Escuché de zombie araña y eso. Chicos, haremos... No sé si es que haremos videos en vivo. Ahí los vamos a ver. ¿Directo es todo eso? Sí. Yo no sé cómo hacer directo. Ahí me entendí. Es que yo no estoy... Ya, pero ahí yo te voy a enseñar. ¿Qué pasa si han puesto estas hojitas? Ya. ¿Qué pasa si han puesto estas hojitas? Esas hojitas... Esas hojitas, como que está arriba del césped. Ah. Esos son... Y, por cierto, no mates a los animales bebés porque ellos crecen y después los vais a matar y te van a dar cosas. Ah, ya. Y el césped, si los vais rompiendo, a veces te dan semillas. Ah, ya. A ver, sí, aquí tengo nueve. Ya, pero no las propuestas. A veces no más. Toma, Franco, ahora te toca a ti jugar. Sí, ya. 100 minutos de video. Mira. Y también... ¿Dónde está la mesa? Aquí está. 100 minutos de video ya. Aquí ya van a ir. Ahora... Si queremos, nos vamos a hacer unos zapatos. No, ¿por qué te he dicho los zapatos? No, para que tengamos protección. Ya. Ya. Y también nos podemos hacer esto, pero todavía no. Y me voy a hacer esta asa. ¿Cuál de estas dos? Una de piedra para rodar y agua. Sí. Ya. Ya. No, o sea, había que cultivar junto al agua, ¿no? Se ve, pero lo vamos a hacer más tarde, así cuando nos mudemos al caso, si queremos, hacemos un camino de algún material para que lleguemos ya. Y ahora se lo voy a pasar a mi amigo. Oye, ya se me bajó mucho la vasita. ¿Esto cómo lo como? Tocándose la pantalla. Ah, ya. La cama un poco más. Voy a dejar también cocinando esto. Y ya... Oye, ¿te gusta esta zona, tío, no? Sí. Sí, pero... Hay que hacer... ¡Oh, ¿te acordás del lugar que está grande? Había agua, po. Ahí podemos hacer nuestro lugar. Aquí hay un riachuelo. Sí, acá está perfecto para hacer la casa. Ya. Ya llevamos diez minutos y aquí vamos a ir terminando el episodio. Y ahora nos vamos. Adiós, chicos. Espero que les den like y se suscriban. Adiós.